Este lúgubre sótano se convirtió en el hogar de Nadia Ilchenko, Galina Kios, sus familiares y vecinos, luego de que las tropas rusas tomaron el pueblo de Malarrogan, en la región de Kharkiv, dos semanas después del inicio de la guerra con Ucrania. Durante tres días nos quedamos con nuestros amigos, salimos de nuestra casa sin nada, sin documentos. A pesar del temor y las limitaciones, estas valientes mujeres se enfocaron en sobrevivir y en proteger a los suyos. Cocinaban en una estufa de leña improvisada para poder alimentar a sus familias, mientras los rusos bombardeaban su pueblo y los soldados se acercaban a su refugio. Una situación aterradora para Galina. Los primeros no fueron agresivos con nosotros, incluso preguntaron si podían usar nuestro sótano en el patio. Dijeron que podíamos quedarnos en nuestra casa, pero luego hubo otro grupo, unos tres días después. Fueron más agresivos, teníamos un perro, le dispararon. Ahora que las tropas rusas se han retirado de su pueblo, Galina y Nadia no solo se enfrentan a la ardua tarea de reconstruir sus hogares, sino también sus vidas. Pero no pierden las esperanzas. Esto aquí se puede reconstruir, creemos que podemos hacerlo, todo esto se reconstruirá. Somos lo suficientemente fuertes para reconstruir todo lo que han destruido. En la región de Kharkiv, el 90% de las viviendas han sido destruidas por Rusia, según las autoridades locales.